...el primer gol de Casiano del Valle, la jugada de José Cardoso, se eleva al arquero y él remete Casiano del Valle para el primero. Emilia Liza al partido. El segundo gol de Olimpia, Gustavo Ángel Sotelo. Estamos repasando el primer gol, el remate de Casiano del Valle, titular en esta alineación franqueada, remate de Cardoso, el 1 a 0. Decía que el segundo gol, Gustavo Ángel Sotelo. Vamos a observar, aquí está Ángel Jarae, la pelota al fondo. Cardoso, la gran jugada de José Cardoso y el golpe de cabeza de Sotelo, la pelota la iniciaba en la jugada. Jarae, aquí está José Cardoso, la última línea, mete centro de derecha y de cabeza a Sotelo poniendo el segundo gol. Victoria de Olimpia, cinco goles contra cero. José Cardoso de penal, llegará al tercero. El miércoles, Olimpia enfrenta a Unión Española en Santiago, en Amistoso Internacional, penal. Más de 900.000 guaraníes en la recaudación en Villaliza. José Cardoso le va a pegar de esta manera para llegar al tercero de Olimpia. José Cardoso, goleada de Olimpia, 5 a 0, como para entusiasmar a su afición. Mauro Caballero, llegará al cuarto gol de Olimpia. Olimpia el miércoles se enfrenta a Unión Española. Aquí está Vidal Sanabria. Este es Mauro, el que gira ante la salida del arquero arriba. Precioso gol. Mauro Caballero. Aquí está Franco. Encuentro el goleador. Garay, del Interligas, de la selección de Paraguari. Es el hombre que iba a taponer la presencia del atacante de Cannes. Define muy bien Mauro, le ganó Vidal a Garay, mete al centro. Y Mauro Caballero, llegando al cuarto gol. Jorge Campos, Campitos, que había sufrido un accidente de tránsito, que ya se recuperó, va a llegar al quinto gol. Ahí tenemos a Javier Estigarribia, los experimentados jugadores en zona. Este es Juan Carlos Franco. Ahí está Mauro Caballero. Ahí está Campitos, en lo que más sabe. La Zancadi en el contragolpe para poner el quinto gol. Excelente maniobra de Campitos para Jorge Campos, para someter al arquero unicolor. Y festejan los chicos también con Campitos. 5 a 0. Franco, Mauro y Campos en este encuentro. Hugo Prado, el árbitro de este partido, entre Olympia y Sol de América. Gracias. Gracias por ver el video.